Claudio, te quiero invitar a pasar, por favor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Gonzalo. Mucho gusto. Buenas noches. Bueno, sé que vienes bastante un poco quemado, un poco molesto con las situaciones que están sucediendo en tribunales. ¿Me podés contar un poco lo que está pasando después de que te hayan declarado inocente? Caso La Pintana, ¿no? Sí, La Pincoya. La Pincoya, perdón. La verdad es que más que, como dices tú, estoy agotado. Estoy agotado a enfrentar una justicia que a mí, a todas luces, y lo dicen también mi defensa, ha perdido el norte de la imparcialidad. Mira, yo fui declarado inocente, de todos los cargos que a mí me imputó la fiscal Chó. Inocente. Y ahora la fiscal presentó a la corte el recurso de nulidad. Y eso quiere decir que si la corte de apelaciones... Lo mismo, perdón, que está haciendo con el caso Pío Nono, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, ella, el caso Zamora, el caso Pío Nono, bien bullado y mediático, también fue... el caos fue encontrado absuelto y también está presentando el recurso de nulidad en la corte. Entonces... Perdón, si te entiendo bien, todo lo que hemos leído de lo que pasó con el caso de la fiscal Chón y el caso Pío Nono, ¿cierto? Donde no había por dónde. Eso fue, digamos, unánime. El fallo contra la fiscal Chón, la investigación, todo. Ella pide la nulidad y quiere reabrirlo. Así es. Si la corte de apelaciones le da el pase, se reabre y se hace todo de nuevo. Entonces yo hice un llamado en redes sociales el otro día, no porque yo estoy llorando, pero si no, yo estoy agotado y tampoco yo no tengo más recursos. Por si esto vale mucha plata. Entonces, costear defensa, peritaje, perito, abogado y la fiscalía y todo lo que... el aparataje estatal le sale gratis. Si ellos le pagan los impuestos, lo que ellos ganan. Lo pagamos nosotros. Todos nosotros. Entonces yo ya estoy cansado, tengo ahora que enfrentar el caso de Gustavo Gatica, también un caso bastante complejo y mediático del estallido social. Y también eso demanda tiempo, dinero y cosas que yo tengo que enfrentar. Mira, hay un caso, una cuestión bien importante que lo quería señalar, por eso yo quería estar acá, porque se detectaron una irregularidad súper fatal en el caso de 2018 y también lo detectamos en el caso de 2019 de Gustavo Gatica, que es que los oficiales de la PDI, que tienen a cargo el caso, los oficiales de caso, no firmaban los documentos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, tú haces un oficio pidiendo diligencia o un informe policial que tienes que firmarlo con tu rúbrica, con tu pie de firme, y ellos no lo firmaban. Lo firmaba otra persona. Y se detectó, nosotros interpusimos una querella criminal que lo acogió el octavo juzgado de garantía de Santiago, que está en investigación, porque los oficiales que a mí me imputaron estos delitos, no firmaban los informes policiales. Y eso según el código, en el artículo 2 de 8, si no estoy equivocado, el Código Procesal Penal, dice que el funcionario de cargo de la diligencia debe firmar su documento. Claudio, te pido que me acompañes por favor acá, para que todos podamos conversar contigo, hacerte preguntas. Javier, me gustaría escucharlo a ustedes. Si quiere alguna pregunta a Claudio. A ver, hacen todo. Gracias. A mí me parece impresentable que se le dé espacio a Claudio a hacer su defensa corporativa, o sea, su defensa individual dentro del programa, cuando se trata con tanta liviendad sobre la delincuencia en Chile, y este es uno de los casos más simbólicos del estallido donde se fue a Gustavo Gatica. Así que yo no tengo ninguna pregunta que realizar, tengo mi convicción clara y creo que es un violador de derechos humanos y espero que cumpla condena. Ahora sí. ¿A quién está ahí condenando? Responda por favor. Yo también quiero responder. Yo no lo conozco a usted, no sé quién es. Yo no he sido declarado culpable. No sé qué se pasó. Yo no soy declarado culpable. Si el juicio todavía no se abre. Mire, recientemente hubo un juicio en el 2018 donde la fiscal Chong, con su ideología, que todas la conocemos, me llevó a juicio. Un caso que ya se ha investigado y cerrado por otro fiscal, porque no había responsabilidad. Ella me llevó a juicio y yo salía absuelto. Ahora vamos a enfrentar el juicio de Gustavo Gatica. Yo tengo la convicción, para que usted no sea tan cerrado, porque ustedes al final hablan de derechos humanos y vienen de la boca, pero al final no tienen ni idea porque son cerrados en su visión. En el caso de Gustavo Gatica, que es el caso más mediático, podemos hablar del estallido social, como lo llaman ustedes, espontáneo y toda la cuestión, existen pruebas que a mí me van a absorber de todo imputación. ¿Quién le dio la orden para disparar? Pero mire lo que está preguntando. Le hace a la Constitución, al artículo 101, la Constitución Política de la República, en la actual vigencia. ¿Qué ocurría en esa fecha? ¿Quién le dio la orden para disparar? ¿Quién le dio la orden para disparar? ¿Quién le dio la orden para disparar? Nadie me dio la orden. La Constitución me dio la orden. Porque era mi misión, recordar a los vecinos de los vándalos que tenían destruido. ¿Quién es su protocolo? ¿Cuál es el grado en que tiene que disparar? Yo quiero decirle algo a este señor. Hay que darle una puerta a usted. Hay que darle una puerta. Igual que a la gente de izquierda radical es darle una puerta. Porque no entienden, no entienden. Vaya usted a Plaza Italia en esa fecha. Vaya a ver lo que pasaba. Lo que ocurría en esa época. Pero si da... Da incluso... 45 grados, mira lo que está hablando. Incluso da igual. O sea, con señores de este tipo que abogados de derechos humanos conocerán lo que es el debido proceso, que es un derecho constitucional. O sea, bacán. Ahora ahorrémonos los tribunales de justicia, el Ministerio Público. O sea, aquí tenemos un señor que condena y dictamina que el señor Claudio Crespo es un violador de derechos humanos. O sea, con este tipo de gente estamos hablando, que cree que Héctor Yaitul es un preso político, que la narcodictadura no es narcodictadura y que ahora él condena... Ah, o sea, ministro de la Porta Suprema... Mejor no tengamos poder judicial no tengamos un organismo autónomo. ¿Usted me está condenando? ¿Usted me está condenando? ¿Usted me está condenando? No, de verdad, de verdad, de verdad. ¿El tribunal de la República condena? ¿Usted me acaba de decir... ¿Algada de decir? ...a manifestar mi convicción respecto al caso. Señor, ¿usted me acaba de decir que yo soy violador de derechos humanos? ¿Sí? ¿Con qué cargo me está imputando eso? ¿Dónde está la condena? Yo tengo convicción respecto a lo que ocurrió. ¿Dónde está la condena? ¿Usted me está imputando un delito? ¿Qué pasa? Va a ser el tribunal que va a terminar una condena pues yo tengo el derecho a manifestar la condena. Lo último que le quería decir. O sea, cuando me creen inocente ¿Usted me va a pedir disculpas acá? Eso no va a ocurrir. ¿Usted me va a pedir disculpas? No va a ocurrir. No, porque él va a seguir creyendo lo que él quiere. Él va a seguir creyendo lo que él quiere. No va a ser inocente. Bueno, si quiere apostar. Cáter, Cáter, Cáter. Toma. Mira, a mí me sorprende... Javier, es tu nombre, ¿cierto? Me sorprende el doble estándar con el que se desempeña en este programa. Porque por una parte viene acá a decir que Yaitul, que está condenado, no es un delincuente sino que es un preso político, dice que no le consta absolutamente... Perdón, estoy hablando yo. Después hablas tú. Dice que no le consta absolutamente nada de lo que pasa en la dictadura de Maduro y ahora tiene a Claudio Crespo acá enfrente y lo trata de violador de derechos humanos cuando todavía ni siquiera se ha abierto la audiencia de juicio y no ha visto absolutamente ninguna evidencia en su contra. Entonces, yo solamente quiero llamar la atención respecto del doble estándar con el que este señor viene a juzgar y a pasar sentencia valórica con la superioridad moral que por supuesto es la característica de estos señores cuando solamente es el del lado contrario porque cuando es del lado propio ahí empieza la posición de inocencia ahí empieza que esperemos que veremos y todo el tema. No, eso no son convicciones. Claudio, Claudio. Perdona. Sí, yo, mira, más que nada yo al final la gente que habla como aquí el caballero Javier a mí me rebotan ya porque en definitiva esto ha sido un desgaste que yo me lo ganaba porque yo defiendo a los carabineros de Chile. Una gran institución que usted el sector de la izquierda lo atacaron hasta el cansancio durante el octubrimo pero lo atacaron todos los días. O sea, llegaron a la convicción de una refundación de la institución. Eso es lo que querían refundar carabineros. Carabineros tienen un 84% de aceptación ciudadana y credibilidad de la gente. O sea, pregúntale a cualquier persona en cualquier parte de Chile cualquier barrio población o comuna ¿qué es lo que usted quiere, señor? Queremos seguridad. Espera, te estoy hablando yo estoy hablando yo queremos seguridad y esa seguridad la ciudadanía la refleja en un carabinero cercano a ella. Eso quieren carabineros no quieren municipales que no quieren un carabinero cercano a él y que ojalá patrulles más y que la institución siga creciendo con la confianza que tiene la gente en carabineros. Entonces, cuando usted me critica a mí como que yo soy un violador de derechos humanos que vengo acá como que el programa no debería invitarme ¿no es cierto? Como que yo soy la peor persona déjeme decirle que yo soy inocente de todos los cargos recién le acabo de decir yo fui declarado inocente por un tribunal de la república en un juicio largo súper parcial donde tuvimos la fiscal Chong con el fiscal Francisco Ledesma preocupado de condenarme ellos querían condenarme condenarme a toda costa querían condenarme y los magistrados dijeron ¿sabe que este joven esta persona este carabinero es inocente? De los tres delitos que me imputó la fiscal Chong tres delitos tuvimos tres meses en juicio tres meses yo pagándome toda la defensa con mi plata etcétera yo solito y defendiéndome con todo el aparataje estatal teníamos al INH Consejo de Defensa del Estado la fiscalía con tres dos fiscales y un abogado y un queridante particular contra que dos abogados que los pagaba yo y que dijo el tribunal inocente ahora vamos con el caso de Gatica yo estoy sumamente tranquilo remóntese joven remóntese al 8 de noviembre que pasó en la plaza Italia de alrededores remóntese ese día y va a saber usted que casi tuvimos un conflicto internacional ¿sabe por qué? usted no sabe ni se imagina una horda de vándalos se metió al consulado argentino con el consul adentro de la embajada argentina y apelieron la casa y querían quemarla y sabe quién entró a rescatar al consul no fue bombero ni la pedí fue carabineros fuimos nosotros entonces cuando usted viene a hablarse y a llenarse la boca de que yo soy un violador etcétera están los antecedentes están sobre la mesa a mí no me preocupa me rebota Gonzalo yo voy a hacer lo que se ha pagado en este programa que es un poco intentar replicar la voluntad de aquellos que siempre hemos defendido a carabineros y mirándote a la cara Javier te voy a decir lo que yo siento que te quiere decir cualquier televidente que hoy día está viendo el programa tú eres un izquierdista miserable e hipócrita y te lo digo de forma muy calmada por un lado relativizas proteges y das cabida a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela que te importan bien poco burlándote de miles de familias burlándote porque eres un miserable y por otro lado condenas públicamente sin ser un juez de la república sin tener los antecedentes a una persona como Claudio Crespo que es básicamente un inocente que lo declaró así tribunales de justicia en la causa que él se le imputó en el año 2018 en el contexto del día del joven delincuente hoy día Claudio es una persona que goza del principio de inocencia Claudio es una persona que pasó por tribunales que tuvo que poner plata de su bolsillo para defenderse y que un tribunal de la república estableció su inocencia así de simple pero a ti eso te da lo mismo porque tú eres un zurdo un zurdo que lo que hace es ser un hipócrita porque te da lo mismo seis sentencias judiciales o no porque te importa un rábano seis sentencias judiciales o no a ti lo que te importa Javiercito con tu ternio y corbata es defender los intereses de los imprimistas de izquierda extrema sin insultar yo no estoy tratando miserable hipócrita puede ser políticamente porque lo eres porque lo eres así de siempre te lo digo en tu cara de forma tranquila pero mirándote a los ojos tú eres un hipócrita y eres un miserable y eres un hipócrita porque cambias la versión de los hechos de tu opinión respecto a los hechos y eres un miserable por otro lado básicamente porque prejuzgas a una persona prejuzgas a una persona Javiercito si hablamos todos al mismo tiempo no nos vamos a escuchar después reviéntame después reviéntame dale no hay problema con eso si la izquierda radical como tú de ternio y corbata tiene derecho a expresarse libremente y ahora todo el mundo sabe dónde estaban los violentistas de verdad ahora la gente sabe quiénes son los violentos ahora la gente sabe los que estaban impulsando la decisión de Piñera y lo que sí sabemos hoy en día es que la gente como tú que hoy día se siente en un panel de televisión sigue validando la violencia octubrista que lo que buscaba Claudia con todo el respeto al mundo no era refundarte a ti te querían disolver porque Jimena Schneider diputada de la república siempre señaló que había que disolver a carabineros y cuando hay una sentencia judicial que establece la inocencia en este caso y sumo al caso Sebastián Zamora mi amigo Sebastián Zamora que fue absuelto en un juicio unánime por tres jueces de la república donde una fiscal octubrista como Jimena Chong le mete un recurso de nulidad para intentar revertir la causa cuando la misma mintió hay una fiscal octubrista que miente en tribunales que va modificando la versión según los hechos primero dijo que Sebastián Zamora había pescado de los pies el muchacho lo había tirado falso después dijo que lo había agarrado del hombre lo había tirado falso y la última alegación que hace su alegato de clausura es básicamente decir que hay una acción homicida pancho necesito pancho pancho necesito necesito darle la palabra a la gente Camila Paz lo que pasa es que si hay una izquierda octubrista una izquierda que valida también esta manifestación destruyendo al comercio destruyendo el bien nacional de uso público los árboles destruyendo todo sí por supuesto y es lamentable para mí porque uno tiene que hacer las diferencias por eso que hablo pero es bien difícil es bien difícil no pero la marcha más grande de la historia fue dos días después de que quedó la embarrada hubo una marcha efectivamente hubo una marcha y fue dos días después donde no el día del 18 de octubre fue dos días un par de días donde toda la gente salió y no hicieron daños pero pero uno no puede validar la violencia como método de protesta ya a esta altura no manifestó sí pero la violencia no en ningún caso yo avalo la violencia ahí yo me diferencio de la izquierda radical no avalo la violencia pero además cosa que ustedes no saben porque nunca han estado en los zapatos de los carabineros es que los cabros se levantan y se sacan la cresta para se visten de robocop para proteger a otros que por 600 700 800 lucas llegan escupidos garabateados y maltratados a su casa y nadie ni de izquierda está disponible porque cuando yo los veo negociar en los partidos políticos para entrar a trabajar a distintos cargos nadie quiere menos de dos palitos y nadie está expuesto a ser garabateado escupido y mechoneado en la calle entonces eso es lo que se expone en los carabineros entonces en el caso puntual de él yo deseo que le vaya bien yo deseo que que la institución de carabineros se restablezca pero que se establezca la verdad yo no soy jueza tú tampoco tú puedes tener una convicción ideológica porque no es política es ideológica entonces uno tiene que dejar que los tribunales hablen y en el caso de él ya han hablado varias veces y aún así tenemos fiscales que con plata de todos nosotros te quiero hacer una pregunta Claudio tú ahora te pusiste tengo entendido una querella una demanda contra un panelista de un programa de televisión sí así es a ver o sea ya van dos demandas a ver cuéntame un poco yo ya estoy aburrido porque la gente dice como aquí el joven que yo soy un violador y un tipo me trató de asesino y eso dije ya no ¿quién te trató de asesino? un tipo que sale en un programa de youtube que se llama la voz de los que sobran Akram Akram se llama este cabrón ¿cómo? Hassam Akram sí a mí mi familia me dijo mira este tipo está hablando de ti me trató de asesino asesino Claudio Crespo etcétera entonces yo dije no ya aquí contraté un abogado y nos lo llevamos a juicio de hecho ayer tuvimos la primera audiencia en el tribunal en el séptimo juzgado de garantía y él llegó con tres abogados tres el señor Daza uno de ellos y dos más el ex constituyente sí el mismo que también ha salido en ese programa yo no lo veo en ese programa pero me han dicho que sale en ese programa entonces yo fui con un abogado y el juez ahí nos dio la razón porque aquí el tipo trató de transversar los hechos que no se trató de un asesino así como dice como un homicida sino que un asesino de otra forma oye por favor hazte cargo lo que dijiste así que se fijó una nueva audiencia para el 2 de septiembre yo no yo quiero yo quiero y le digo acá al señor si lo está mirando si me está mirando disculpas públicas con con propaganda como él lo hizo cuando me retó de asesino y quiero que me indemnice con lo que yo gastaba con el abogado que es lo mínimo que yo podría aceptar o sea de lo contrario no o sea aquí compadre aquí el que yo por ejemplo el tema de Daniel Jaue hoy día estaba en prisión yo estuve en prisión en plena de 423 días un año o dos meses para ser más exacto y con lo que ellos conllevan muy complicado yo era un oficial de carabineros cumplí con mi deber me saqué la cresta durante la crisis social y la justicia me encontró culpable por una o sea me condenó porque yo era un peligro para la sociedad no te condenó o sea perdón es que me condenaron porque no hay condena si porque me tocó el juego rutia en una audiencia y ese caño me condenó el día 1 entonces yo estaba privado de libertad pero yo seguía siendo inocente y sigo siendo inocente entonces yo por eso yo nunca he hablado de Jaue eres un activista yo no he hablado de Jaue como diciendo oye Jaue un ladrón Jaue aquí porque Jaue es un imputado que está privado de libertad pero no ha tenido un juicio tampoco ha sido condenado entonces pasa lo mismo acá ustedes no pueden condenar a alguien antes que salga una resolución una resolución judicial entonces esa es la ley esa es la ley Catarina Martorell si la verdad es que a mi a mi me llama mucho la atención la postura de de Javier porque un poco lo que decía Tomás uno no puede estar me pueden gustar los derechos humanos a veces o sea si estamos en Venezuela si estamos en Chile es distinto mis categorías la forma en que los interpreto la constitución a veces me sirve a veces la interpreto de otra manera entonces mira a mi me tocó vivir el estallido social desde el gobierno y yo creo que aquí hay que ser muy claro en las cosas que ocurrieron la violencia estaba desatada pero estábamos en una democracia lo que ocurre en Venezuela es una dictadura eso es lo que ocurre en Venezuela en Venezuela en Venezuela ocurre que en seis días en diez desaparecen mil personas que Diosdado Cabello los notifica a todos los líderes políticos de oposición que los va a perseguir que los va a encontrar que no se va a detener que no va a tener piedad no he terminado que no va a tener piedad eso pero acá en Chile lo que hicieron los carabineros y apréndetelo de memoria fue salvar la democracia nada más y nada menos que eso gracias a los hombres y mujeres que recibieron bombas molotov que recibieron piedrazos que recibieron golpes que recibieron disparos que recibieron fuegos artificiales todos los días gracias a esos hombres y mujeres que muchos terminaron heridos que apenas podían dormir y tenían que levantarse para seguir salvando la democracia es que hoy día tú y yo estamos sentados conversando en este panel con toda libertad ¿Hubo violación a los derechos humanos durante tu gobierno? Yo te voy a decir lo siguiente en Chile ha habido violación de derechos humanos en todos los gobiernos pero una cosa es la sistematicidad que es lo que pasa hoy día en Venezuela que se levanta la policía a perseguir personas ¿no te parece que hay carácter general con 3.000 querellos presentados por el INE de Azo? no he terminado ¿y cuántas condenan? van cerca de 40 pero con muchos juicios pendientes ¿qué porcentaje es eso? ¿alguien me puede ayudar? Claudio quiere decir algo más por favor yo quiero aprovechar el tiempo como entré un poco tarde bueno toda la historia que hemos contado está acá en este libro que los queridillos estando privados de libertad este libro ha sido y sigue siendo el número uno en venta en Chile de hecho se ha mantenido dentro de los 10 más vendidos ya lleva 4 meses desde que se publicó así que lo invito a todos los chilenos a leerlo porque aquí hay un material muy interesante yo no quiero dejar perder la oportunidad de que antes de yo entrar estaban hablando de las violaciones de derechos humanos que yo también comparto mucho sobre eso y hablaron sobre Punta Peuca que es un tema bastante crítico y que aquí muchas veces se le echa tierra y son criminales y que se mueran ojalá torturándose y la peor forma la verdad es que ustedes que hablan mucho de los derechos humanos y los derechos humanos etcétera allá en Punta Peuca que yo voy voy a visitar a presos de Punta Peuca lo digo sin ningún tapujo no me interesan las críticas porque yo como cualquier ciudadano soy libre de hacer lo que yo quiera con mi tiempo libre ¿Tiene el completo derecho a visitar a los criminales condenados con sentencias firmes ejecutoriadas por tortura por asesinato por asesinato por asesinato por asesinato tampoco la tuya parece no si yo soy bastante abierto si si muy abierto se nota Punta Peuca no pero si no tiene nada que ver una cosa con la otra no pero para terminar el contenido que quería hablar en Punta Peuca el rango etario entre los 70 a los 90 de hecho el año pasado condenaron a un subwisal de la armada que tenía 93 años 93 años y condenado a Punta Peuca yo lo voy a ver porque siento que hay mucha injusticia ¿por qué injusticia? porque hay gente de tercera edad que está con problemas físicos notorios que tienen problemas de Alzheimer tienen problemas de movilidad están enfermos la gran mayoría de cáncer se han muerto mucho entonces ahí no pasan los derechos humanos por ahí entonces deberían esta gente ver analizar caso por caso y sacarlos de ahí una cárcel que ustedes creen perdón con otro término que ustedes creen que es un hotel de 5 estrellas y eso es una porquería solamente te quería preguntar respecto de Krasnov yo creo que un violador Miguel Krasnov violador emblemático de derechos humanos de nuestro país ¿sí o no? cuando tú vas a Punta Peuco a verlo a él vas en calidad de que no yo no voy a verlo a él pero tú a él tienes un juicio negativo me imagino ¿cómo? si yo si en Punta Peuco hay gente que está bien condenada porque cometió violaciones de derechos humanos pero hay mucha gente y perdón yo lo respeto a usted diputado hay mucha gente y yo me atrevería a decir que son condenados justamente tuvieron malas defensas y el juez Carrosa que fue mi profesor de hecho de derechos los condena así con prueba que dan risa oye un testigo del año 74 que vio que él olía el perfume que ocupaba el carabinero ah condenado y sin ninguna réplica Claudio se me está acabando el tiempo ¿no? me queda muy poquito Claudio te quiero dar las gracias por venir al programa el día de hoy como sante tú querés decir me queda muy poquito a ver si me quedé con una una pregunta pendiente para el invitado pero si tengo una noticia de último minuto y es que el gobierno anunció que va a abrir un procedimiento de revocación para la concesión de Enel y anuncia novedades yo agregaría la compañía ¿tú dices que esto se va a empezar a ejecutar esto? espero que sí espero que esta sea una noticia que vaya a concretar pasos pero también agregaría la compañía CGE no porque presten un servicio en las comunas periféricas rurales o no en el centro en el corazón de la capital vamos a dejar de lado a la compañía CGE que también mostró exactamente las mismas fallas pero también un consejo acá ya que van a abrir un proceso para revocar las concesiones y probablemente existan nuevas negociaciones de contrato esta vez no las hagan a 30 años sino a 5 si vamos a hacer esto que se haga de una muy buena manera y ojalá de la manera más transparente posible con licitaciones para que sea el mejor servicio para los chilenos porque muchos de ellos dependen de la energía para su vida a ver Rocía Cantuario no que con 5 años o sea que con 5 años de contrato van a ver van a tener una fila de gallos buenos de empresas buenas queriendo invertir en España a 3 años son las concesiones impiden estos contratos largos de abuso espero que esto sirva para la renegociación de los contratos porque el tarifazo eléctrico también debemos evaluar no ponerlo en marcha pero el tarifazo el tarifazo que nos metió el ministro de energía también porque no fiscaliza nada pero además lo interese que es el costo de la deuda fue un ministro que está en España y que está pasando violita perfecto que se revise la concesión creo que revocar concesión no es la palabra exacta porque lo que se va a hacer es revisar pero más allá de eso pero más allá de eso ¿dónde está el sumario a todas las personas responsables en la superintendencia de electricidad y combustible? la contraloría ayer inició una investigación la contraloría solita yo pregunto ya que el presidente está activo ¿por qué no aprovecha de generar responsabilidad también dentro de su gobierno por la no preparación para este tipo de situaciones que tienen hoy día los vecinos sufriendo? cortito Gonzalo a mi sector no nos asustemos cuando operan la lógica de corrección de mercados para que funcione una economía de libre mercado una economía social de mercado tienen que funcionar también los actores que sancionan a aquellas personas que lo hacen mal cuando una empresa lo hace mal compadre es para afuera Jaime si siguen siendo privados porque no es de los que andan diciendo te conviene esta bien Pancho ya póngame la música por favor sintonía récord muchas gracias a todos día miércoles absolutamente en vivo indirecto nos vemos mañana jueves muchas gracias a todos los que vinieron en el día de hoy muchas gracias de verdad muy lindo equipo nos vemos mañana ahí están mis mandriles queridos cariños pasitas a tu papá a ti a toda tu familia nos vemos mañana chau chau